Hola, ¿cómo están? Soy Nidia Aguilar de Mi Vida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar un riquísimo queque de manzana. Mire, esta receta es muy fácil, tiene poquitísimos ingredientes y el resultado final es un riquísimo queque con una textura súper húmeda, más bien más tirando para un budín que a un bizcocho, es decir, no sale migoso, sino sale así como que bien consistente, bien bien húmedo. La mezcla con la manzana, si hacen una manzana acidita queda mucho más rico. Algunas anotaciones sobre esta receta, van a ver que yo lo hago con harina común, ustedes pueden hacerlo si quieren con harina integral o hacerlo mitad y mitad. Queda extraordinario, muchísimo sabor a manzana, a canela, les va a encantar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestros ingredientes secos. En un tazón vamos a cernir dos tazas y media de harina sin preparar, harina común, harina sin agentes leudantes, con una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de canela y un cuarto cucharadita de sal. Vamos a cernir. Muy bien, ahora vamos con nuestros ingredientes híquidos. Para el resto de ingredientes, tengo aquí cuatro huevos que voy a darle una pequeña mezclada. Ya saben, un poquitín de espumita nada más, no mucho, lo interesante es que se mezcle la clara con la yema. A esta mezcla le voy a echar tres cuartos de taza de panela. Vamos a dar una mezcladita. Y le vamos a agregar además una taza y un cuarto de leche. Estoy usando una leche cero grasa, pueden usar una normal o pueden usar leche vegetal. Listo, mezcladito. Miren, el color es así oscuro por la panela. Si ustedes usan azúcar blanca, que también pueden usar azúcar blanca, entonces la mezcla no les saldrá tan oscura. Ahora vamos a unir todos nuestros ingredientes. Antes de unir nuestros ingredientes, tengo aquí dos manzanas que las he pelado y las he cortado así cuadraditas. Le he puesto un poquito de limón para que no se me pongan negras. A estas manzanas les voy a agregar un poco de la harina que ya habíamos cernido con el resto de ingredientes. Y lo vamos a mezclar. Muy bien, sigamos. A ver, tengo aquí un tazón más grande. Aquí voy a ponerle nuestros ingredientes secos que habíamos cernido. Y le vamos a agregar nuestros ingredientes líquidos. Cuando no vemos que queden rastros de harina, vamos a echarle las manzanas. Muy bien, todo uniforme. Ahora vamos a vaciar esto en el molde. Tengo aquí un molde redondo, que es más o menos de 25 centímetros de diámetro o 10 pulgadas de diámetro, al cual le he puesto en la base un papel manteca, lo he engrasado y lo he enharinado. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a vaciar nuestra masa. Esto vamos a llevarlo a un horno que está precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, por más o menos 45 a 55 minutos. ¿Sí? Al horno. Han pasado 45 minutos y nuestro queque de manzana está listo. Vamos a sacarlo del horno. Ya, ha dorado súper bien, ha crecido. El olor a manzana y canela es espectacular, más la mezcla de la panela que le da siempre un toquecito a este tipo de queques. Entonces, buenísimo. Miren, ah, esto está caliente, caliente. Entonces, así no lo podemos dismoldar. Tenemos que esperar que baje más la temperatura, que por lo menos se pueda maniobrar el molde. Está sumamente caliente. Entonces, esto lo vamos a pasar a una rejilla. Primero, aunque baje la temperatura, lo pasamos a una rejilla que enfríe totalmente y de ahí lo ponemos nosotros en un plato ya con el que va a servirse. Habrán pasado unos minutos, ya lo puedo manipular. Con un cuchillito voy a pasarle por los bordes. Por más que ha estado igual engrasado y enharinado, si es que hay un pedazo de manzana que ha tocado el molde, se nos puede haber pegado. Entonces, despacito, muy suavecito, vamos a pasar un cuchillito. Ok. Vamos a desprenderlo. Ya está. Y está la base todavía un poquito caliente, pero no me caliente. Entonces, vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Lo bueno de cuando tenemos el papel manteca es que se nos facilita muchísimo el desmoldado, ¿sí? Ven, sale todavía el unito. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la rejilla y aquí va a terminar de enfriar totalmente. Y una vez que está totalmente frío, lo vamos a poner en el plato. Cuando lo ponemos en el plato y ya estemos listos para presentar nuestro quequito a la mesa, ahí recién le vamos a echar azúcar en polvo. Si lo echamos bastante tiempo antes, el queque va a absorber la azúcar y no va a quedar muy bonito, ¿sí? Ahora, si lo van a servir en platito, si no lo van a poner todo completo, entonces en el platito le echan azúcar en polvo. Y como les digo, si quieren, lo acompañen con una bolita de helado, ¿sí? Está espectacular. Que lo disfruten.